La posibilidad de ser todavía jóvenes dentro del rango de vida que se tiene hoy día tener 40 años es todavía un grado de sutil juventud, ponele si querés, en comparación a la extensión de vida actual, ¿no? Ahora, para todavía poder ser considerado alguien joven, llegar a una edad que tengas la posibilidad de haber visto determinados momentos históricos te da una base de visión que si tuviste una vida bastante particular como fue la mía, me parece que te posibilita y te capacita en cuestiones deductivas que otras personas quizás las razonan hacia otro lugar completamente diferente al que uno podría mirar No, 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 está bien, pero más allá, eso está clarísimo, pero creo que hay personas que tienen mayor capacidad de que su subjetividad no sea cooptada y hay otras personas que tienen inferior capacidad de ello Por ejemplo, yo ya sé que se repitió varias veces el voto cuota Lo tengo como experiencia en carne viva, el desempleo lo tengo como experiencia en carne viva Los juegos estos del FMI los tengo en carne viva todavía, son llagas históricas La violencia simbólica, subjetiva, cultural, económica, argumental, o sea, los tengo todos a flor de piel No se me borran, son como tatuajes Y hay otras personas que no tienen toda esa lectura histórica de los periodos de cómo se disputó culturalmente en cada periodo la instalación de cada verso Los poderes hegemónicos, comunicacionales y culturales en cada etapa tuvieron un versito Para que todos se queden tranquilos tuvieron un versito Y no sé si todos tienen el fresco de haberlo vivido de cerca y que te roce y que te raspe y que te hiera Yo creo que hay mucha gente que lee el versito ¡Gracias! ¡Gracias!